Corazón María Salimán, corazón para ganar, a la victoria volveremos a la verde cancionar. Corazón María Salimán, corazón para ganar, a la victoria volveremos a la verde cancionar. Corazón María Salimán, corazón para ganar, a la victoria volveremos a la verde cancionar. Corazón María Salimán, corazón para ganar, a la victoria volveremos a la verde cancionar. Corazón María Salimán, corazón para ganar, a la victoria volveremos a la victoria volveremos a la victoria volveremos a la victoria volveremos a la entrada de San Juan Carlos Pérez. Gracias.